¡Ah, no era casado! ¡Ay, el susto que me diste! Bueno, Damiana, está bien. Yo entiendo, puede que Luis Arturo no sea una persona que... que te inspire confianza, pero... pero para mí lo que importa es lo que él me hace sentir. Y lo que pasó hoy, lo que pasó hoy fue lindísimo. Mira, yo estaba segura de estar con él. Estaba a punto de entregarme a él por primera vez. Sí, yo sé. Yo sé, es algo increíble. Es algo rarísimo. Nunca antes he visto. Pero ahora lo entiendo. Yo estaba esperando a una persona como él. Ajá, pero ¿y entonces qué pasó? Nada. Pero porque él no quiso. ¿No quiso? Me dijo que... que yo era una mujer para tomar en serio. Una mujer para casarse. Sí. Para casarse, ¿te dijo? ¿Ves? ¿Ves, Isabela? No me hagas caso. De pronto yo estoy equivocada y él sí está interesado en ti. Se comportó como un caballero. Te respetó. Pero yo me pregunto y después. No sé, mira, Isabela, vuelvo y te repito. Lo único que te pido es que te cuides. No pierdas detalle, ¿eh? Es Arturo Ramírez no es un hombre de confianza. No lo es. Miedo. Sí, sí, sí. Eso fue lo que me dio, compadre. Miedo cuando le vi sus ojitos así con esa mirada como cordero degollado. Como si se estuviera enamorando. Pero de esas enamoras locas que se echan las mujeres. ¿No es la que te dice? Ay, papi, ¿te gustó? ¿Tú me quieres, papi? No, no, no. Eso no. Lo de ella era peor. ¿Peor por qué? Bueno, peor porque... No sé, no, no, sinceramente no sé, pero... Pero bueno, lo cierto es que la respeté, no le hice nada. Yo, Luis Arturo Ramírez, no le hizo nada. Y yo necesito que tú me digas qué piensas de todo esto. ¿Qué pienso yo de todo esto, Luis Arturo? Sí, sí. Que tú eres un gran cínico. Sí. Tú sembraste una ilusión en Isabel y no sabes cómo hacer para desembarazarte de ese problema. Eso es todo. Tú no respetaste a nadie. A ti lo que te pasó al final fue que te dio miedo porque ella es la hija del jefe. Sí. No, 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 un momento, un momento. Sí, déjala descarga. Yo vine aquí para que me escucharas un problema real, un problema que estoy pasando en este momento, como el gran amigo mío que eres, ¿o no? Ah, no, 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 ya sé. A ti lo que te pasa es que estás molesto. Estás molesto porque perdiste la apuesta. No, no, sí. Estás molesto porque yo te gané la apuesta. Ella estaba dispuesta a todo. Completamente dispuesta. Fui yo quien se echó para atrás. Ah, bravo. El gran héroe. La perdonó el gran matador. Bravo, te felicito. Ya, 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 ya. Por favor, compadre, deja la guerra, ¿sí? Por favor, dame tus sabios consejos. Mira, no será que estoy madurando. O lo que es peor aún, que estoy entrando en un climaterio prematuro. No, no, pero eso no puede ser. Eso no puede ser porque yo sí la deseaba. Yo sí quería ser la mía, pero no sé por qué me detuve. No lo entiendo. Compadre, no será que estoy envejeciendo. Yo lo que creo es que tú lo que eres es un gran patán, Luis Arturo. Eso. Está bien, ganaste la cuesta. Perfecto, ¿no? Te felicito, don Juan. Gracias. Te felicito, gran galán, el capaz de enamorarlas a todos y conquistarlas a todos. Bueno, yo a partir de lunes empiezo a pagarte tus sucios almuerzos. Eso sí. Cuidado con Isabela. Si fuiste capaz de respetarla una vez, no la conviertas en una víctima tuya. Respétala. Déjala en paz. Y desaparécete de su vida. ¿Ok? Milagros. Milagros, hija. Milagros, ¿qué te pasa? ¿Qué, mamá? Oye, que estás allí. Dímelo tú, ¿qué te pasa? No fuiste a la clase esta mañana. Estás allí pegada como zombi, dormida con los ojos abiertos. ¿Te sientes bien? Déjame ver. No me pasa nada. Ay, qué fastidio contigo, vieja. Te peleaste otra vez con el delincuente ese, con el bien cuidado. No te metas, mamá. No te metas. Pues claro que me meto porque tú eres mi hija. Estoy harta de decirte que con el delincuente... No le digas así. Ay, Milagros. ¿Cuándo vas a abrir los ojos? ¿Qué futuro te espera con un hombre que hasta preso está? Seguro que mejor que el que tuviste es tú con mi papá. ¿Sabes qué? Tienes razón. No tuve suerte en el amor ni con los hombres. Por eso he tenido que meterle pecho a las vidas. Para que ni tú ni tu hermano pasen hambre ni necesidades. Trabajé como sirviente en una casa. Y ahora se me va la vida pegada a esta máquina de coser. Precisamente para que no pases tú por ese calvario. Allá tú. Lánzate de cabeza por ese precipicio llamado mi casa. Miguel Ángel. Ay, Miguel Ángel. Yo te conozco. Cuidadito. Milagros, ya. No vayas a empezar. Nada, chico. Yo sé que estás idiotizado con la niñita rica esa. Que con el trabajo social del barrio te estás sonzacando. Con la lentezuela no te metas. ¿Te fijas? ¿Cómo la defiendes? Sí, la defiendo. ¿Cuál es el problema, pues? Que tu mujer soy yo. Y a mí nadie me quita lo que es mío. Escúchame bien, Milagro. Yo no soy ni un perro ni un gato para tener dueña. Así que mejor dejamos las cosas hasta aquí. ¿Me estás botando? Es mejor que te vaya. Gracias por la ropa y la comida. Chao. Y un beso ni nada. Estás tan frío conmigo. Milagro. Yo te lo he dicho muchas veces y tú nada que me entiendes. Yo no te quiero hace daño, mami. Pero lo nuestro terminó. ¿Crees que te lo diga más claro? Lo nuestro se acabó. Pero bueno, suéltame, pues. ¿Cómo se te ocurre, ah? Yo mujer de un sádico, un ladrón como tú. Lo mínimo que puedo hacer es pasarte factura por lo de mi carro. No sería mala idea. Así te aumentan la pena. Es que si, mamá, vas a echar la culpa a eso también. Si tú me viste que no fui yo, fui yo quien te devolví tu batería. Porque me necesitabas para traer a tu hijo al hospital. Sí, eso sí es verdad. Yo te busqué. Pero ese día que vi tu carro desvalijado, fui yo quien busqué tu batería. Se la quité a los malandritos de mi barrio. Pero no fue por mí. Fue por Caimán. Para que no se me muriera en la calle como un perro. Y ahora tú me dices que me querés meter más años en la cárcel. Que me querés hundir. Dime dónde quedó tu espíritu social. Se te quedó en la playa. ¿Quién fuiste, ah? Con tu dique prometido. Pero bueno, ¿y a ti qué te importa, ah? ¿A qué viene eso? ¿A qué viene? A que cuando tú estabas gozando de la playa bien relajada yo estaba en la cárcel. Por un error o una estupidez como tú lo quieras llamar. Porque yo no soy el papá de Caimán. Tan insignificante para ti que mira nada más como lo llamas. Suficiente contigo, Lentejuela. Yo hice todo lo posible por... Porque tú me quisieras. Porque tú eras conmigo. Pero yo no puedo estar con una persona que no cree en mí. Yo hubiera dado mi vida por ti. Pero ¿sabes qué, Lentejuela? Renuncio a tu amor. Renuncio a quererte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.